FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Soy Amílcar Presta, presidente de la Fundación FEMEBA. La Fundación FEMEBA surge en el año 1996 con el objetivo de promover la salud y el cuidado del medio ambiente, fomentando el desarrollo de programas de formación profesional permanente. Soy Graciela Oliveira, del Círculo Médico de General Rodríguez y actualmente la secretaria de Fundación FEMEBA. La Fundación FEMEBA brinda desarrollo profesional continuo, dando respuesta a la creciente demanda de formación y perfeccionamiento que nos exige la realidad. Soy Magdalena Minolfi, actualmente tesorera de la Fundación FEMEBA. La Fundación ofrece, a través del Instituto FEMEBA, cursos de formación virtual, capacitación basada en la simulación con Inspire. Distintos programas, como el de violencia sanitaria, cuidados paliativos, bioética y el incipiente proyecto de bienestar laboral. El foro de la salud y la cuestión social, las charlas con expertos, innovación a través de su laboratorio creativo e investigación permanente en el área de farmacología.